Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Pues bueno chicos, tenemos otro pequeño avance de la temporada 2 Parece que vamos a tener una nueva arma cuerpo a cuerpo De momento no se sabe si vaya a tener que ver con algún personaje legendario Porque recuerden, si llega su versión legendaria Puede ser posiblemente que llegue un personaje legendario O simplemente sea un arma más para conseguir la siguiente temporada Y después preparen un personaje legendario en próximas temporadas Pero de momento solamente sabemos eso Comento, es un avance que puede ser agregado en la próxima o en otras temporadas Pero parece que tiene un poco de sentido también Porque la próxima temporada tiene un poco de la temática de año lunar chino Así que posiblemente están buscando contenido que tenga sentido con esta celebración Así que es posible que esta arma llegue la próxima temporada Y también que el pase de batalla tenga temática con esta celebración También recuerden que pues va a estar lo que es la serie de las armas de año nuevo chino Así que pues bueno, hay varias cositas Que parece que esa temática va a ser la próxima temporada Pero comento, son avances así que puede cambiar todo de último momento Pero de momento es lo que yo comparto con ustedes Yo me despido chicos, hasta luego, bye queens, adiós ¡Gracias!